Vamos entonces con esa nueva fase de desarrollo del Yembe hacia otro lugar. Con la llegada de los ballets comienza a haber estructuras en los temas, cortes, llamadas, mucho más trabajo en la composición de piezas y arreglos musicales. ¿Por qué? Porque los ballets muchas veces van acompañando, es para hacer un espectáculo, es un cambio de concepto, ya no es tanto para tocar en grupo de manera espontánea, celebrando que ese uso se ha mantenido hasta el día de hoy, pero por otro lado ya hay espectáculos de percusión africana, que es un ballet, puede ser con una compañía teatral, y entonces hay una serie de pasos, unas coreografías y todo eso va mucho más estudiado. Vamos a ver un poquito la historia de cómo se desarrollaron los ballets y cómo dieron a conocer el Yembe al mundo. Este gran impulso y que se conociese el Yembe a nivel mundial tuvo que ver con la gira realizada por Let's Ballets Africans en el año 1950, dirigida por el guineano Fobeda Keita. Posteriormente, con Le Ballet Jolivá, del que Mamadi Keita formaba parte y del que acabó siendo director, terminó de difundirse y darse a conocer por todo el mundo el Yembe. Guinea Conakry había sido colonia francesa durante mucho tiempo y consiguió su independencia en 1958 con Secu Touré. A partir de ahí, Secu Touré se propuso dar a conocer y potenciar la cultura popular nacional impulsando los ballets folclóricos. Los tres principales ballets de esa época fueron los ballets africains, el ballet de la Armada y el ballet de Oliva. Ha habido a lo largo de la historia muchos grandes Yembe folas, en esos ballets y en otros muchos. Algunos de ellos han sido responsables de difundir a nivel mundial toda la cultura del Yembe. Los grandes Yembe folas, Fadou Baoulare, de los ballets africains, Famadu Konate, también de los ballets africains, y Mamadi Keita, del ballet de Oliva, han sido referentes y son referentes a nivel mundial. Durante esta época, los músicos en los ballets trabajaban muy duro y en muchas ocasiones pasaban mucho tiempo viajando lejos de sus familias, con ritmos de trabajo muy intenso, y estaban sometidos prácticamente a disciplinas militares, en muchos casos con una remuneración totalmente insuficiente o inexistente. Y fue al terminar el régimen de Secu Touré, cuando estos grandes maestros Yembe folas pudieron desarrollar su carrera de manera independiente. Entonces muchos de ellos se afincaron en Europa, otros fueron a Estados Unidos, y allí han ido creando sus academias, crearon material divulgativo, han hecho múltiples grabaciones, talleres, clases, y fue un impulso definitivo en la expansión del Yembe. Por otra parte, de unos años para acá, la historia más reciente, las comunidades afrodescendientes, tanto en Norteamérica como en toda Latinoamérica, se ha despertado en ellas un interés muy potente por el estudio del Yembe, conectado también a recuperar su raíz africana. Y a partir de ahí han empezado a estudiar, a buscar información, y ha sido también otra vía por la cual se ha expandido mucho el Yembe a nivel mundial. Todo esto, junto con los movimientos migratorios, que hablábamos de los maestros Yembe Folas, por cierto, Yembe Folas es el que toca el Yembe, y Dundun Fola el que toca Dundunes, pues han facilitado la difusión de la información, que antes era muy escasa, y ahora hay mucha información para poder aprender a tocar el Yembe. Como hemos visto, Guinea ha tenido un papel fundamental como promotor para dar a conocer el Yembe en el mundo a través de los ballets y demás, pero por supuesto hay muy grandes Yembe Folas y muy buena música en otros muchos países. Por ejemplo, en Mali tenemos al gran maestro Sungalu Kulibali, en Costa de Marfil está el maestro Babaturé, en Burkina Faso el gran Adama Drame, y otros muchos. Siempre os recomiendo que escuchéis mucha música en la medida de lo posible, porque en la medida que vamos escuchando música vamos comprendiendo ese lenguaje que seguramente las primeras veces que lo escuchamos nos fascina pero no lo comprendemos, y a base de escuchar, poquito a poco, se va como armando y le vamos encontrando sentido, y vamos incorporando frases, como que fuésemos aprendiendo palabritas nuevas y luego con esas palabras empezamos a construir también nuestras propias frases. En cuanto a la construcción del Yembe o fabricación, el Yembe tradicional está construido de madera, de una sola pieza, puede estar hecho con maderas muy diferentes, de distintas procedencias, pues hay madera de mango, madera de iroco, madera de lenque, un montón de ellas distintas. Suele montarse con piel de cabra tradicionalmente, aunque también se usaba antes bastante el antílope, y actualmente además de la cabra se utiliza vaca, aunque menos, vaca tiene que ser finita para que funcione, también se monta con caballo, con distintas pieles. Tradicionalmente se construía sin aros de metal, se solía tensar con un sistema muy rudimentario, que realmente era poco efectivo, pues muchas veces iba con la misma piel tensado, o iba clavada con unas astillas de madera, y para tensarlo se recurría a ponerlo junto al calor del fuego, el calor hace que la piel se ponga un poquito más tensa. La historia del montaje, tal y como la conocemos ahora mismo con cuerdas, y con aros de metal, es bastante reciente. No tengo la fecha concreta, he encontrado una fecha, pero realmente me parece demasiado reciente, pero bueno, se habla de que Famadu Konat, en 1987, fue quien vio por primera vez un jenbé, que curiosamente tenía procedencia americana, con un sistema de afinación de cuerdas, tal y como lo conocemos ahora. Y al verlo, y ver que ese sistema permitía tensarlo mucho más, fue haciendo distintas pruebas, hasta que dio final con un poco el sistema que utilizamos a día de hoy. Y en muy poco tiempo, tanto él como Mamadi Keita, hicieron este sistema muy popular. Al final se ha difundido internacionalmente, y es el sistema de montaje más habitual que vemos, con este tipo de cuerda, trenzada, con un sistema de nudos para tensarlo. Actualmente sigue evolucionando, y cada vez vemos jenbés, mejor montados, trabajos con mejores tallas, más específicos, acaban siendo incluso verdaderas obras de arte. Y hace un tiempo para acá, también se incorpora el forrado, con cuerdas para decorar, se les ponen incrustaciones, se hace de todo. Por otra parte, también han surgido nuevos usos del jenbés, ya no solo en la percusión tradicional africana, sino que se incorpora en estilos muy variados, y eso ha hecho que también los fabricantes de instrumentos, hayan sacado distintas líneas de jenbés, fabricados ya no solo con cuerdas, sino también con herrajes, incluso con herrajes como irían las congas montadas, o incluso con parches sintéticos también. Bueno, y tras este pequeño recorrido así histórico, yo rescato alguna cosa. Vosotros vosotras a ver qué rescatáis. Yo rescato que a lo largo de mucho tiempo, y en muchos lugares, se ha utilizado el jenbés para convocar la unión de gente, para convocar con un objetivo común. También rescato que muchas veces se ha utilizado para celebrar, en ese convocar, pero también se ha utilizado para convocar algo más profundo, o sea, para alinear intenciones, y de alguna manera se ha utilizado para conectar con otros estados de conciencia distintos. Y ese misterio, que ya cada uno tiene que ir desvelando, para mí es algo bonito a rescatar cuando vamos a tocar jenbés. Podemos hacer deporte sin más, podemos hacer deporte y música, y podemos hacer deporte, música, y abrirnos a lo que toque. A partir de ahí, os invito a ir investigando en el misterio que puede haber detrás de un instrumento ancestral, como es el jenbés, y ya me iréis contando, que descubrís. Venga, y para terminar de complementar un poco toda esta visión así histórica del jenbés, y de dónde viene y demás, pues qué mejor también que poder contar con la visión de Sila, que lo ha mamado, que lo ha visto y ha crecido con ello, y su visión vista desde dentro. Sila, cuéntanos un poco así, de lo que tú conoces así históricamente del jenbés, y la relación en África de la vida cotidiana con la música, todo esto. Es que la música en África, primero, es algo muy importante ahí, que además, voy a hablar un poco de, más mi país que conozco, de dónde vengo yo, que ahí se usa mucho jenbés, aunque hoy en día se toca un poco de todos lados, como el mundo externo. Pues nada, la percusión africana y jenbés, es muy importante en Guinea, que hay varios etíneas, por ejemplo, las primeras etíneas que son más conocidas en Guinea, que usan bastante, los jenbés, dundunas, todo eso, son las etíneas malentuén, que son como los primeros, que están muy enfocados, de eso. el jenbés en Guinea hoy en día, es muy importante, no es como antes, porque antes, una persona que no viene de familia, de músico, de música, no era fácil tocar, es como, abandona para no meterte. Porque suele ser algo, como tradicional de familia, si eres de familia de músicos, sí, pero si no, no está bien visto. y es una aventura duro, porque hay muchos dolores, pero es como, es así, cuando uno le gusta algo, tiene que luchar, y a veces hay que esconderlo. ¿Qué pasión tienes que tener por algo, para enfrentarte a tu familia, y con lo duro que es, enfrentarse a la familia? Claro, claro, pero no es como, hoy ya es más, un poco más fácil, porque hay muchos jóvenes, gracias a, a través de la música, jenbés, que han podido hacer algo, para su familia, que antes era más complicado, pero ahora, es un aporte que está más abierto, es como ahora, la nueva generación, cualquiera, generación ya, lo que quiere, tocar, jenbés, o tocar otro instrumento, músico, o bailar, para poder, tener una vida, un poquito más mejor, y es eso, jenbés es un instrumento muy, es muy importante en Guinea, hoy en día. Siempre, en África, en general, y en Guinea, cuando hemos estado allí, vemos como la música, está en el día a día, y en casi todas las fiestas, celebraciones, pues bautismos, bodas, pero también fiestas, de que viene un familiar, de lejos y tal, siempre se recibe, con una fiesta, con percusión. Claro, es como, nosotros tenemos una fiesta, que, que hacemos ahí, en Guinea, que se llama, fiesta de un tumba, Es como, una ceremonia, que, por ejemplo, un barrio, viene de todos los músicos, que estamos cerca, ¿no? Por ejemplo, en Conacri, viene un montón de tocadores, en el baile, y se junta una fiesta, un cumpleaños, de tales, o se organizan, en el baile, y vienen, los tocadores de Jembe, de varios, varios diferentes, los barrios de la guina, de varios diferentes, se junta, hemos, pasamos cuatro horas, o cinco horas, ahí, tocando, ¿sabes, no? y se veas todo, todo el barrio, ¿sabes, no? Y hasta lo mayor, ahí viene, siquiera, ahí de pie, y... Tiene una función, de cohesión, de la comunidad, de que se junte la gente, de ese sentimiento, de hoy estamos celebrando, y estamos todos juntos, muy potentes, si se vive todavía, una vida así, muy de barrio, de juntarse, de sentirse todos ahí. Además, en Guinea, es un, porque no es un, antes, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, y la gente, a veces me preguntaba, ¿de dónde viene, de dónde viene, de qué parte de la Africa? Yo le digo, de Guinea a Conakry, y me dice, Guinea a Conakry, ¿dónde está eso? Guinea a Bissauro, o bien, o no. Y a veces, tiene que decir, Guinea a Francia, ¿no? Y alguna dice, Guinea a Francia. Pero a partir de, a través de la música, ¿no? El Djembez, ya la gente, hay varias gente, ya que se ha venido, en Guinea, a través de la música, de la percusión. Sí, la percusión africana, es una vía de difusión, de la cultura africana, muy potente, De hecho, pues ahora a nivel mundial, ya todo el mundo, que es un Djembez, tal, y los artistas grandes, eso es una cosa importante, que queremos en este curso, también, dar valor, ya no solo tocar por tocar, sino animaros, a que a través de la música, comencéis a abrir un interés, por conocer, también, otra cultura, ¿no? Conocer los, los grandes artistas, que hay allí, bueno, y todas las cosas bonitas, que tiene la cultura, que tiene, que tiene un montón, ¿no? Bueno, pues con toda esta información, que, que Sila nos cuenta, y todas estas, curiosidades, que nos apetece, y también compartir, pues para esto, para que sirva, para despertar un interés, ¿no? Para aprender a tocar Djembe, y de paso, un montón de cosas, asociadas, ¿no? De su cultura. Pues, con todo esto, seguimos adelante, con los próximos capítulos, nos vemos en el siguiente. ¿Qué es lo que se llama Djembe?